No comparo, disparo, y aun, aunque me miren raro, un re, un enfermizo, del chico, aun, cuando el planeta me declaro, no comparo lo que hago con el vago que habla raro, si, aunque, este trima cada rima, pues no veo fondo ni algo claro, entra, entra de aquí, R, E, A, P, no me comparen con rapera de tercera, la primera y estar aquí, quisiera que nunca sienten nada cuando quieren escribir, y no escriben lo que viven, pues si no, lo que suelen sentir. Improviso no existo, me lo canto, bailo y listo, siempre despido, pienso en los mismos rimas, versos y ritmos, números, letras y signos, modismo, dichas frases, Porque yo no rimo lo que pase, sobre una frase, en el mismo acapella, ya sea el freestyle, cuando iba a la escuela, en casa con mi abuela, o en la calle con amigos, y en cada show, en vivo nena sobran los motivos, y dice que estoy loco, rimo todo lo que digo, quedo sorprendido, todo tiene sentido, pregunto si respiro, o como sea lo hago, Porque si, yo sigo y sigo, mami nunca me trabo, de las palabras soy el amo, el leccionista del idioma, yo me las pongo los puntos, y después los dejo en coma, Ya sabes, esto no es broma, me sale automático, ambos jugamos el freestyle, soy un fuck fanático. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.